Nos vamos ahora a México porque hay una nueva alerta por el volcán Popocatepel que reportaron humo y cenizas. Esto fue a través de este video de Time Lapse. Bueno, estos videos que graban durante muchas horas y allí se lo ve con cenizas y humo saliendo del volcán. El Centro Nacional de Prevención de Desastres de México informó que en las últimas 24 horas el volcán registró 22 exhalaciones. El Cenapred también recomendó no acercarse al volcán y en especial al cráter por el riesgo de caída de fragmentos incandescentes. El estado de alerta volcánica se mantiene sin cambios en fase amarilla 2 y eso significa un aumento de la actividad con explosiones esporádicas, columnas continuas de vapor y agua, caída de cenizas de leve a moderada en algunas poblaciones cercanas y liberación de fragmentos incandescentes como también la posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociados a las explosiones. El Popocatepel, que significa cerro humeante en la lengua nativa nahuatl, es uno de los volcanes más vigilados del mundo. Se eleva a solo 72 kilómetros al suroeste de la Ciudad de México donde viven unas 9 millones de personas o alrededor de 22 millones si se incluye el área metropolitana.